Se creen que pueden hacer lo que quieran, pero hay algo que yo sé, y es que todo esto se va a terminar algún día. Continuamos en Luces de la Ciudad y a esta hora, amigos y amigas, quiero hablarles de una serie de la plataforma Amazon Prime Video que está dando mucho de qué hablar en Latinoamérica. Se llama El Presidente y nos acerca al escándalo de corrupción más grande que ha visto el mundo deportivo en un fenómeno que fue conocido como FIFA Gate. Esta serie es protagonizada por el colombiano Andrés Parra y en ella también están Carla Sousa y Paulina Gaitán. Además, es completado este reparto con Sergio Hernández, Luis Neco, Gonzalo Robles, Francisco Reyes, Daniel Muñoz y Cristóbal Tapia, quienes le dan vida a personajes bien importantes en la historia del fútbol latinoamericano y a quienes vemos en esta historia sobre los dueños del fútbol en nuestro continente y también la mafia que puede llegar a existir detrás de un deporte como este. Esta es producida por el señor Armando Bo, quien también es director y guionista de esta historia. Y más allá de si se es fanático del fútbol o si realmente esta no es una de las pasiones que más los mueve, pues la historia está muy bien contada y a través de Sergio Jadue vamos a ver un poco sobre estos sobornos que llegaron a ascender hasta los 150 millones de dólares. Además de que allí se puede ver cómo sale a la luz una red de corrupción en la que intervienen personajes como Julio Grondona, quien es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Rafael Callejas y Alfredo Howitt, quienes además aceptaron sobornos dentro de sus puestos en la Federación Hondureña de Fútbol. Y bueno, todo esto pasa mientras vemos al protagonista ascender de una historia muy humilde, digámoslo así, con un pequeño club de fútbol que logra ascender a la categoría A, a verlo convertirse en una ficha muy importante dentro del fútbol, no solo de su país, sino también de Latinoamérica. Este hombre resulta siendo intervenido por Lisa. Ella es una investigadora del FBI, quien busca desenmascarar a los miembros de esta mafia y con Sergio, el presidente de este club que les menciono, pues ella logra tomarse la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y comenzar todo su proceso para obtener el material probatorio que finalmente desenmascara a la FIFA en el año 2015. Esta serie fue filmada en varias ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y para ver esta serie, tranquilos que no tienen que ser unos enfermos fanáticos del fútbol ni nada por el estilo, sino que esta historia, pues más allá del deporte, nos muestra lo que pasa al interior de este tipo de organizaciones, qué papel es el que juegan también los hinchas dentro de todo este engranaje y cómo un deporte que muchos disfrutamos, millones en el mundo, pues termina convirtiéndose en una red de corrupción que mueve millones y millones de dólares. Y bueno, esta es la recomendación a esta hora que se conecten con Amazon Prime Video que nos está presentando esta historia que tiene mucho que ver con nuestro deporte a nivel latinoamericano, un escándalo que merece ser escuchado y además con unos capítulos que sin duda los va a entretener muchísimo durante estos días en sus casas. El presidente, la nueva serie de Amazon Prime Video que la está rompiendo por estos días en audiencia.